Vamos a ver la diferencia entre una secuencia de DNA de un gen versus cuando pasamos de una secuencia de RNA a un DNA que se llama DNA complementario. Entonces vamos a ver que la diferencia es que en el DNA complementario no tenemos los cintrones. Ahora vamos a ver por qué no tenemos los cintrones. Entonces tenemos, digamos que toda esta es la célula, aquí está, toda esta es la célula, tenemos el núcleo y aquí está la doble cadena de DNA. Ahora recordemos que tenemos partes del DNA que no codifica para proteínas y partes del DNA que se codifica para proteínas que son los genes. La parte o la secuencia de DNA que se codifica para proteínas se llaman genes. Dijimos que tenemos como el 95% de la secuencia de DNA que no codifica para los genes y el otro 5% es el que codifica para proteína. El codifica para proteína. Ahora digamos que por ejemplo todo esto es 95%, obviamente no es 95% y 5% sino que está alternando, es de cachito sí, luego de cachito no, luego de cachito sí y así. Pero bueno, para fines prácticos digamos que este es el 5% que se codifica para proteínas y dijimos dentro de este 5% de, lo voy a poner aquí, digamos que este es el 5% de el DNA que se codifica para proteínas o que es una parte de DNA que se codifica para proteínas. Todo esto se llama gen, estos son genes. Los genes son la secuencia de DNA que se codifica para proteínas. Ahora, dentro del gen, dentro del gen tenemos partes que son las que finalmente son las que van a codificar para proteínas y partes que no codifican para proteínas pero están dentro de este gen. Entonces digamos, esto es una parte del gen que no va a codificar para proteínas, esto se llama intron y esta es una parte del gen que se va a codificar para la proteína que es finalmente el exón. Recordemos que ya una vez que tenemos el gen y tenemos aquí el promotor que es una secuencia de DNA en donde llega la RNA polimerasa y sabe cuando se une al promotor sabe que aquí tiene que empezar la transcripción, bueno, un poquito después que es el gen. Entonces llega la RNA polimerasa, que es la RNA polimerasa y va a ser la transcripción de RNA. Este va a ser un RNA mensajero no maduro porque todavía no se le hace su procesamiento de maduración. Entonces es un RNA mensajero no maduro, se pone así RNA y un H antes. Luego las fases de procesamiento del RNA para convertirlo en RNA ya maduro. Se le pone el 7-metil guanocina que es una adición de aquí de una guanina, una guanina aquí en el extremo 5' si ese fue el extremo 5'. Entonces adición del CAP, un poli-A, aquí se le ponen varias adeninas. Y se le van a quitar los intrones, que es el splicing alternativo. En el splicing alternativo se quitan los intrones y se dejan los axones. Ahora recordemos que hay una variante o digamos una subvariante en donde uno que otro axón se van a quitar, pero bueno aquí lo importante es que en el splicing alternativo se van a quitar los intrones y entonces en el RNA mensajero ya no tenemos intrones. RNA mensajero ya no tiene intrones. Entonces cuando hacemos las técnicas, por ejemplo, del molecular cloning, que pasamos de RNA a DNA complementario, entonces aquí estaba la cadena de RNA, aquí está la cadena de RNA y vamos a pasar a DNA por medio de la reversa transcriptasa, reversa transcriptasa que es una DNA polimorosa de RNA dependiente, entonces se va a hacer la complementaria. De RNA vamos a pasar a DNA de manera complementaria, entonces aquí tenemos una secuencia de DNA y luego por medio de otra DNA polimorosa lo pasamos a doble cadena de DNA. Entonces aquí tenemos la DNA polimorosa y va a sintetizar la otra cadena de DNA y ya tenemos una doble cadena de DNA. Esta doble cadena de DNA se llama DNA complementario porque es complementario al RNA mensajero y va a ser, bueno, complementario al RNA mensajero, pero recordemos que en el RNA mensajero ya no tenemos intrones. Entonces esto va a ser un gen, un gen porque tiene exones que son los que finalmente codifican para proteínas, entonces si esto lo insertamos en una bacteria, pues la bacteria va a poder producir, por ejemplo, lo que se ha codificado aquí, por ejemplo, la proteína de la insulina, pero en este gen no vamos a tener los intrones porque vino de un RNA mensajero que ya no tiene intrones porque en el desplazaje alternativo se le quitaron los intrones. Entonces el gen original que teníamos aquí, que tenía exones e intrones, es distinto al gen complementario o a la secuencia de DNA complementaria al RNA mensajero que hicimos porque el RNA mensajero ya no tiene los intrones. Entonces al pasar de RNA al DNA complementario ya nada más se están transcribiendo de manera reversa, por la reversa transcriptasa, ya nada más se están transcribiendo los exones que pues es la única secuencia o lo único que tiene el RNA mensajero, los exones, ya no tienen los intrones. Entonces esa es la diferencia en el DNA normal, en el DNA del humano, tenemos los intrones y exones en la parte del gen y en el DNA complementario es un gen porque codifica para proteínas pero es un gen que ya no tiene intrones y nada más tiene los exones.